Y seguimos aquí nosotros con muchos más niños talentos. Y recibimos ahora a una niña que es un terremoto de talento. Un aplauso para Alana y su mamá, Yesenia. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien. Contanos, ¿desde hace cuánto es que te gusta hacer el talento que nos vas a mostrar hoy? Bueno, yo este año empecé a... Bueno, mi mamá fue a una cosa y había muchos maestros. Y había un maestro, no maestro, no sé, de canto. Y ella me suscribió ahí. Y la otra noche llegó y me dijo, Alana, te suscribí a una academia de canto. Empiezas el otro lunes. Y ahora todos los lunes tengo clases. Entonces, ese día fui, pero ese día no tuve clases. O sea, no tenía al profesor que me daba porque mi profesor estaba enfermo. El otro lunes sí, ya conocí a mi maestra y tuve clases. Después canté en otro lado y ya ahí empecé a cantar en varios lados. Y me fueron llamando, y llamando, y llamando, y llamando. Y aquí fue una sorpresa estar aquí. Bueno, y para la mamá, vemos que el talento de Alana es cantar, pero hablar también, ¿verdad? Sí, habla mucho. Habla mucho. En la escuela, a mí me dicen a veces, en la vecina, en la escuela, me dicen, Lora. Lorita. Qué linda. ¿Cuántos años tenés? Yo, aunque no parezca, tengo siete años. ¿Y por qué no pareces? ¿Crees que te ves mayor o menor? En el kinder, en el kinder, a mí me decían que yo tenía siete años cuando tenía seis. ¡Ay! Me reconocían un año mayor de lo que era. Y el 18 de noviembre ya cumplió ocho, gracias a Dios. Ya casi. Ya casi. Hay que traer un queque a Alana. Sí, qué emoción es cumplir años, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer para el cumpleaños? Me van a hacer, si Dios quiere, es que a mi mamá le pagan mal, mi papá también. Entonces, no me hacen el cumpleaños el día que yo cumplo años, me lo hacen después. Pero lo importante es que lo vas a celebrar con toda la familia y con todo ese cariño. Mamá, ¿usted qué opina? De todos los secretos que nos está compartiendo Alana. Es que siempre se lo celebramos después porque coincide con el tiempo en que tengo más trabajo también. Entonces, para poder prepararlo bien, se lo celebramos después también. Son muchos factores. Sí, Alana es increíble porque ella es una niña que no se está quieta en todo el día. Entonces, cuando no está bailando, está cantando. O está hablando. Y además es una enamorada de las cámaras porque aquí la hemos visto en Batalla de Talentos, que ella siempre viene. Alana le encanta este programa y le encanta fomentar el talento. Y también yo la he visto calificando. A veces dice que no le gusta algo y todo el mundo le pone atención porque sabemos que tiene el conocimiento, Alana. Es la fans número uno. Yo quiero hacer algo. Dígalo. Un amigo me pidió que me mandara saludos. Ay, ¿quién es? Ese amigo vive en Catago. Él se llama Ángelo. Quiero mandarle un saludo a él y a su familia. Bueno, mándale un saludo. ¡Qué duchoso, Ángelo! Yesenia, ¿cuándo te diste cuenta que tu hija tenía talento, que era toda una artista? Bueno, realmente Alana no empezó cantando, ¿verdad? Ella empezó con danza. La tuvimos un tiempo en danza. Luego, desde muy pequeña, ella nos decía, es que vengan, siéntese en que yo les voy a hacer shows. Y nos preparaba toda la sala de la casa y hacía carteles, claro, con garabatos porque no escribía. Tenía poco más de dos años, ¿verdad? Y pegaba carteles por todas las ventas. Y un día les hice un garabato bellísimo. Agarré la crema y se la puse a un papel y la pegué. ¿Cómo fue? Contándolos. Bueno, es que a mí fue una tía la que me cuidaba. Mis papás tenían que trabajar. Ella es maestra, mi papá, y trabaja en dos pinos. Entonces, ellos estaban ocupados y yo no estaba en el kinder. Era muy pequeño para entrar, entonces me cuidaban. Y ahí fue donde te jalaste la torta. Y yo le dije, siéntese aquí, espérese. Cuando vuelve a haber la cosa llena de crema. ¡Alana, ¿qué es eso? Pegué algo. ¡Eso es crema, no es goma! Y ahora, ¿cómo se está portando, Alana? Bueno, ya que voy a la escuela, ya uso goma. Ahora sí ya sabes la diferencia. ¿Cuál fue la última torta que se jaló? La última torta fue que... Yo, la última torta fue cuando me tomé aquello, ¿verdad? ¿Ay, qué hizo? Vea, la última torta que yo hice, que me acuerdo que fue la última que hice, fue que yo me tomé un martabichos de matan... Matazanco. Alana, no diga marcas, bien libre. ¿No se acuerda? Mejor no acordarse. Mejor no acordarse. Mejor no acordarse. Ustedes me lo estaban contando, ellos me lo contaron, yo no lo... Bueno, pero te estás portando bien, que es lo importante, porque te veo muy feliz y eso también nos interesa muchísimo, ver a Alana siempre radiante. Alana, cuando usted canta, ¿qué siente? Depende del montón de personas que haya. ¿Te gusta que haya bastante público? Por ejemplo, con ese montón que tenemos aquí, contámelo todo. Porque es que yo no solo canto. Ay, ¿qué más haces? Yo, a mí me gusta jugar fútbol, me gusta nadar y soy modelo. Sos modelo también. De todo. Sos una niña muy activa. Ajá. ¿Y cómo haces con el tiempo? Modelaje, canto, natación. Es que, natación, solo fines de semana o así, que voy a nadar. Porque yo tuve clases de natación unos meses, pero todavía no nado bien, pero me gusta nadar. Ahí un día nos invita a la piscina, como si nadas bien, ¿verdad? Sí, bueno, eso creo. Esta es la piscina. Y para la mamá, ¿qué significa ver a la hija tan feliz, tan realizada, que la vemos apoyándola? Yo le veo a usted jalando a la Ana para todo lado, la lleva, la trae, pero cumple el sueño de su hija y eso es de admirar. Muchísimas felicitaciones. Sí, gracias a Dios tengo todo el apoyo de mi esposo, del papá, que creo que es el papá más enamorado y más feliz también de ver a su hija en lo que le gusta. Y verla a ella así, y verla que se sube a un escenario y ella se transforma, pero es que se transforma, ¿verdad? Entonces, sí, para nosotros súper felices, ver qué va creciendo, qué va aprendiendo y súper agradecidos con Dios porque Él fue el que le dio todos estos dones que esperamos podamos seguir aprovechando y cultivando, porque hay que cultivarlos también. Bien, y Alana, ¿qué es lo que nos vas a cantar? Me voy a cantar una canción que se llama Mírame a mí de Soy Luna. Mírame a mí de Soy Luna. Soy Luna, una serie que ahorita es bien popular. Sos luna y sos estrella, Alana, porque sos refrescante, qué simpática. ¿Estás preparada? No sé. Me paro para cantarla. ¿Querés decir algo más? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Adelante. También que antes se me olvidó. Quiero mandarle saludos a mis compañeros, que algunos me están viendo. Claro, se van a poner felices, ¿verdad? Y ahora sí, ya estamos listos. Nos vas a cantar. Véngase para acá. Véngase acá, vea, aquí. Véngase para acá, véngase, véngase. Aquí. Y ahora sí, póngase como casual, porque ahora ya la voy a presentar. Ya llega el turno de que yo la presente. Porque el escenario de Contámelo Todo se complace en presentar en exclusiva mundial. ¿Saben quién? ¿Quién está aquí? Alana. Y la recibimos con un fuerte aplauso aquí en Contámelo Todo. Yo puedo subir, puedo bajar, de eso no hay tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal, y dicto las reglas para jugar. Oh, podría ser que el sol eclipse a la luna. Oh, no existe condición que yo nos reúna. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces. Arriesga y sin límites, las ganas me mueven. Oh, podría ser que el sol eclipse a la luna. Aquí, mírame a mí, ya sé, me recordarán lo que todos quieren tener. Ya lo tengo mil veces, arriesga y sin límites. Las ganas me mueven. Puedo decir, puedo callar, si me decido, puedo llegar. Esta es mi vida, no pienso cambiar, ya en la ciclista para triunfar. Oh, podría ser que el sol eclipse a la luna. Oh, no existe condición que yo nos reúna. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces. Arriesga y sin límites, las ganas me mueven. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces. Arriesga y sin límites, las ganas me mueven. Ahora existe condición que yo nos reúna. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alana! Me encantó ese final, que siempre nos una. Sos una niña con estrella, pero así grandota. Brilla por todos lados usted. ¡Brillante! ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿A qué te quieres dedicar? Todavía no sé. Bueno, pero podrías... De fijo tenés que seguir cantando.